Nosotros nacemos en el 2015, cuando hacemos convocatoria en las diferentes secciones para impartir un pequeño curso de escritura creativa, el cual consistía en escribir un pequeño cuento y en la lectura de muchos cuentos también. Te preguntarás, ¿me quisiste o me extrañas? Mi silencio responderá a tu pregunta. Me verás, verás mis ojos, mi sonrisa, mi boca y mi cuerpo. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en el recinto Las Minas, a través del Área Arte y Cultura, creó el Movimiento Cultural Presagio, donde cuentan con estudiantes destacados en poesía, literatura, teatro, canto y dibujos. Algo que es muy peculiar es que las disciplinas que tenemos como grupo es en narrativa, en poemas de melancolía, amorosos, en música. Somos multifacéticos, por eso es que cogimos el nombre de presagio, porque nuestra visión va más allá, en lo académico, en lo intelectual. Lo que queremos es posicionarnos, por así decirlo, y ser una pandemia en el sentido literario e intelectual a nivel de recinto. Nosotros hemos tomado compromiso con ellos, les hemos dicho que nos hagan llegar su propuesta y que desde la universidad vamos a buscar cómo acompañarlos. No les tenemos miedo a las cosas nuevas, tampoco tenemos miedo a la diversidad. Aquí, si se fija en Huracán, las ideas que vengan del pueblo mestizo, que vengan del pueblo indígena, que viene del pueblo afro, esas ideas son bienvenidas y nosotros trabajamos, caminamos y buscamos cómo seguir tejiendo desde la diversidad de los diferentes pueblos. Yo creo que eso es una gran fortaleza. Abrir esos espacios para que la comunidad estudiantil pudiera tener esa oportunidad de lanzarse a la poesía, a la pintura, a la música, al baile y todos estos elementos que tienen que ver con el arte y la cultura. Y eso a nosotros nos llena de mucha gratitud. Ellos estaban, como que no tenían ese empuje de poder salir adelante, de poder motivarse y en nosotros han encontrado esa oportunidad y nosotros pues con mucho gusto hemos colaborado, hemos apoyado en este proceso. Con el pasar de los años, el movimiento cultural se ha fortalecido, ahora con la creación de la revista literaria y la reproducción del boletín bimensual, además de participar en grandes eventos culturales que le ha dado realce a la universidad. Actualmente han participado en el encuentro de Rubén Darío, realizado en León y a su vez en el reciente festival cultural que se realizó en la ciudad de Granada. Mis felicitaciones a los jóvenes que con entusiasmo y de forma creativa están realizando la meta de conformar este espíritu de interculturalidad que abre las puertas a nuevos horizontes. Saludos y muchos éxitos, jóvenes estudiantes.